¡Suscríbete al canal! Es posesión con espíritu envenenado o el tornado de pirañas Entonces, llevar el espíritu del vacío junto con una genjo era bastante bueno porque aumentaba un 300% el daño de tus pets Incluido tus fetiches, 23 fetiches y todos tus gigantes Ya no podemos hacerlo de esa manera porque este anillo fue nerfeado un día antes de que empezara la temporada 7 Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a poner para poder equilibrar esta build? Sí, he tardado un poquito en traerosla, no os he puesto la imagen de la otra porque después del nerfeo creo que no tiene sentido ¿Cómo la he ajustado para que en T13 siga tirando? No es que vaya tan fina como antes, es una build que para T13 funciona bien, pero no es speed build, al menos desde mi punto de vista Bien, lo que vamos a utilizar van a ser 5 piezas de Zuni masa que en este caso va a ser el mojo, el pantalón, el peto y el guante o el casco según que tengamos bueno Si los Tascaranteo o el Yera, bueno no, miento, indistintamente el casco o el guante según lo que tengamos bueno de Zuni masa Adicional a eso llevaremos también el anillo, así que aquí tenemos las 5 piezas, 1, 2, 3, 4 y la quinta De set de sabio llevaremos 2, pantalón y o bien casco o bien guante según cual de las 2 piezas de Zuni tengamos buena Como llevaremos el anillo de grandeza real en el cubo que reducen 1 el número de ítems necesarios para llevar el conjunto de set activo Pues tendremos el conjunto 3 de sabio y el conjunto 6 de Zuni ¿Qué nos otorga esto? Muy sencillo, el set de sabio en conjunto 3 lo que nos da es que aumenta la caída de aliento de la muerte en 1 En tormento 13 cuando tú matas a un élite te suelta 2, 3 alientos, con esto te va a dar 3, 4 alientos Está bastante bien, es una muy buena forma de sacar alientos de muerte que para muchos es lo peor de sacar Aquí tengo yo mis 2800 y por aquí tengo varios stacks, o sea que es un muy buen sistema para sacar alientos Ya sabéis que adicional, que además de esta build tenemos la versión de monje con Sunguko de ola de luz Y tenemos la versión de mago con tal resa de flagración A mi la de tal resa de flagración es la que más me gusta, como funciona Y la del monje de Sunguko me parece que tira bastante bien Esta tira va muy bien con el anillo del vacío y ahora tira, vamos a dejarlo en tira Es una forma de compensar que no está mal Bueno, ¿Qué ítems vamos a utilizar? El monjo vamos a intentar sacarlo con media de daño, inteligencia, vitalidad, probabilidad de golpe crítico y daño de área Si pudiéramos, bueno, se queda así porque el ejército de fetiches creo que no nos deja quitárnoslo El pantalón lo vamos a tener con inteligencia, vitalidad de armadura y 2 topacios El peto con inteligencia, vitalidad, daño de gigante, ¿Vale? Esta build vamos a intentar basarla en el daño de gigante La he probado potenciando daño de los fetiches y no mete tanto, ni de lejos Así que daño de gigante y 3 topacios Y haremos también el guante con inteligencia, probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico y daño de área Bien, con eso tendremos activo el set de Zunimasa El set de Zunimasa, para quien no conozca su utilidad Nos aumenta 1500% el daño que reciben los enemigos afectados por unidades que consuman mana Por habilidades Esas habilidades serán posesión, con espíritu envenenado y tornado de pirañas Adicional a eso nos va a reducir un 3% el daño por cada fetiche con vida Vamos a tener 8 de base, gracias a la habilidad de fetiches con legión de puñales Y 15 más, gracias al cinturón Con lo cual son 23 fetiches, 69% de reducción de daño Por último, tu ejército de fetiches dura para siempre Tus 8 fetiches de base, está muy bien Vale, vamos a llevar 2 piezas de set de sabio En el casco lo vamos a buscar con inteligencia, vitalidad, probabilidad de golpe crítico y hueco En el cual meteremos una matista, ya que no necesitamos reducción de custes, ni de cooldowns, ni de nada Y unas botas con inteligencia, vitalidad de armadura y velocidad de movimiento o resistencia a los elementos Bien, buscaremos aumentar el daño de los fetiches en el mojo y el daño de los gigantes en el peto y en la hombrera La hombrera, la mejor opción que hay, es el cumbrehombros del rey esqueleto Con inteligencia, vitalidad de armadura y gigante Nos podemos hacer una corrupción en el herrero, es una hombrera fabricable Y nos va a dar la ventaja que nos dará radio recogida en stat secundario También podríamos ponernos el set de aguil, que nos aumenta un 15% el daño contra élites Y nos reduce un 15% el daño sufrido de élites Pero es un set que lleva hombrera y brazal Y a mi personalmente el brazal de la cumba me parece demasiado bueno como para quitarlo El brazal de la cumba la vamos a buscar con inteligencia, vitalidad, probabilidad o herperítico de daño de frío Que como sabéis hace combo con el arma de cosechadora sagrada El arma de cosechadora sagrada nos permite llevar 10 acumulaciones de cosecha La vamos a buscar con la media de daño más alta posible, 10% de daño, inteligencia Y a ser posible en lugar de vitalidad, daño de área Si no, vitalidad ¿Por qué esto hace combo? Bueno, esto nos permite llevar 10 cosechas Esto por cada cosecha os reduce un 6% el daño, con lo cual es un 60% Adicional a eso, con 10 cosechas ganamos un 100% de nuestra armadura Y ganamos un 30% de inteligencia Está bastante bien el combo Bien, ¿qué más vamos a utilizar? El cinturón de trascendencia Para tener un montón de fetiches Como no paramos de golpear a los enemigos con una habilidad que consume mana Que en este caso es la posesión Vamos a estar sin parar de generar fetiches Vamos a ir siempre con el máximo, que son 23 Lo buscaremos con inteligencia, vitalidad, armadura y porcentaje de vida Nos falta por mirar Amuleto, buscaremos un grandeza real O sea, un fuego infernal Que sea con la danza de la muerte o alguna similar Y lo buscaremos con probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico y daño de frío ¿De acuerdo? Es una habilidad bastante buena Buscaremos también el anillo de los gigantes con probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico e inteligencia o media de daño Lo buscaremos con hueco, obviamente Y en último lugar, lo que vamos a utilizar va a ser una pústula de zuni masa con probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico e inteligencia De esta manera llevamos activo el conjunto 6 de ambos Para eso, grandeza real en el cubo Geram, aquí tendríamos la alternativa O casco de Geram, que nos aumenta en 100% el daño de las pets O guantes tasker anteo, que nos aumenta en 50% su velocidad de ataque Prefiero que peguen muy fuerte a que peguen muy rápido Y en último lugar llevamos el horno El horno sería posible cambiarlo si fuéramos muy sobrados por un ser del abismo En ese caso nos pondríamos aquí seguramente el don del acaparador y cinto del oro y seríamos inmortales ¿Qué gemas vamos a utilizar para hacer fallas en Tormento 13? Bueno, pues mi recomendación es que utilicemos apresados para llevar tanto daño como nos sea posible Custodia para llevar tanto daño de pets como nos sea posible Y en último lugar poderosos Para aumentar nuestro daño un 20%, 35% contra el resto de enemigos Ya que los enemigos aquí no deberían durarnos demasiado tiempo Y llevar afligidos es overkill, es llevar demasiado daño No lo vamos a utilizar Vale, adicional a eso llevaremos en el equipo unos nemesis Esos nemesis no nos los vamos a equipar Porque perderíamos la resistencia que nos da en la cumba Lo llevaremos aquí y cada vez que aparezca un pilón Cambiamos, hacemos el ataque y luego sacamos el it del pilón Y nos los volvemos a quitar Punto esparagón Utilidad Daño de área Vida por golpe, reducción de costes, hallazgo de oro Defensa Armadura Resistencia a todo Vida y regeneración de vida Ataque Probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico Velocidad de ataque, reducción de tiempos Y en primarios Armadura Perdón, velocidad de movimiento e inteligencia Podríamos ponernos mana máximo Pero veis por qué no Llevamos ectoplasma Lo cual nos va a hacer Tener más resistencia a la que necesitamos Si llevamos el seguidor Una opción muy viable sería quitarnos Si nos vemos muy blanditos El dedo del hombre bajo Y ponernos una unidad De esa manera tenemos otro 50% de reducción de daño Pero no lo considero necesario Ya que en principio en T13 No deberíamos tener problemas de supervivencia Bien Habilidades Posesión con espíritu envenenado Esta va a ser nuestra habilidad consumidora de mana Que nos va a estar haciendo que le metamos un 20% más de daño a los enemigos Y va a aplicar Zonimasa Que es un 1500% de daño Llevamos viaje astral con interferencia Para llevar mucha velocidad de movimiento Y poder reposicionarnos siempre que tengamos esa necesidad Ejército de fetiches con legión de puñales Esto nos va a dar nuestros 8 fetiches iniciales Como podéis comprobar Las alternativas que hay Hay una de frío Pero el daño de frío lo hace al spawnear No nos interesa el daño de frío al spawnear Nos interesa tener 3 fetiches más Que es otro 9% de reducción de daño Y bueno Es que esta habil se basa en fetiches Cosecha de almas con extenuación Que nos aumenta un 30% la armadura La inteligencia 100% la armadura Y nos reduce un 60% el daño Ya lo hemos comentado Pirañas Para reposicionar a los enemigos Meterles CC Acumularlos Y metal un 15% más Y gigante contra glodita Estos gigantes son los que se utilizan Porque tienen un ataque de tipo tajo Es decir un daño de área Y su multiplicador es el más alto del juego De esta clase ¿De acuerdo? Pasivas Llevaremos rasgar el velo Que aumenta un 20% nuestro daño Festín de medianoche 50% más de daño Ectoplasma Que nos va a hacer tener tanto recurso Como necesitemos Sin ectoplasma En cuanto tiramos 4 o 5 posesiones Nos quedaremos sin recurso No podemos permitirnos eso Así que ectoplasma es vital Y en último lugar Tenemos medium Medium es la que me he puesto yo Para tener un poquito más de supervivencia Pero me estoy viendo sobrado La danza de la muerte La llevan a la muerto Entonces ¿Cuál me pondría? Una opción viable sería Ritual de confianza Que me va a aumentar el daño Pero solo si estoy muy cerca De los enemigos Con esta build Me voy a intentar mantener A rango tanto como pueda Con lo cual No tendría sentido Otra sería por ejemplo Fetiche guardaespaldas Pero llevo el cinturón Con lo cual no lo necesito Alternativas valias La ley de la selva Para ser un poquito más tanky O festín truculento Para aumentar nuestro daño Con las esferas de salud No tengo radio recogida Muy grande Así que festín truculento Es probable que no le saque La utilidad que tendría que tener Así que Valias armonización De los pantanos Curare podría estar bien Bueno De momento Lo vamos a dejar como está Y vamos a probar de esta manera Las mecánicas de abys Son muy sencillas Las vamos a ver ahora En primer lugar Tiramos el gigante Y los fetiches Vamos a entrar en una falla Que ya tengo a medias He parado porque La falla no tenía mayor complejidad Y la mecánica es muy sencilla Vamos a buscar un grupo De enemigos denso Vale A ese grupo de enemigos denso Lo que le vamos a hacer es Le tiramos el tornado de pirañas Nos metemos dentro Tiramos la cosecha Y nos separamos Básicamente Entonces El tornado de pirañas Ya va a hacer que los enemigos Reciban ese bonus de daño Que hemos comentado antes De Zunimasa Pero nosotros vamos buscando Aplicárselo con posesión Entonces lo que haremos será Básicamente Vamos a recuperar los cooldowns Y os lo demuestro El combo exacto El combo Para aquellos que ya habéis visto El vídeo de Zunimasa en GR Es el mismo Pero bueno Os lo enseño igualmente Buscamos un grupito Por ejemplo Aquí Tiramos el tornado Entramos con paseo Tiramos la cosecha Y salimos Y nos alejamos Vale Y entonces lo que hacemos Es dedicarnos a tirar posesiones Y ya está Como podéis ver Todo muere con cierta facilidad También es cierto Que yo tengo un daño De 3 millones Eso ayuda Mis puntos paragon ayudan bastante Pero bueno Aquí tenemos un elite Vamos a ver lo que es O lo que debería ser Un buen reto Recasteamos los gigantes Recasteamos los fetiches Y le metemos cañita Les vamos metiendo la posesión Fijaos como van bajando Van bajando bastante bien Los gigantes meten muchísimo Y si están bien posicionados Los vuelan Y aquí tenemos nuestra recompensa 3 alientos ¿Por qué digo que esta build Funciona Pero no es speed? Porque como podéis comprobar Entre un elite y otro Como no me puedo poner Mana Yuma Pasa demasiado tiempo Para mi gusto Entonces La build mata La build tiene supervivencia La build nos da Esos alientos extras Pero por ejemplo Eso que nos hace Vamos a ponernos aquí detrás Eso que nos hace El mago De flagración Que es que cuando se posiciona Ahí Los va matando Va saltando elite en elite Este no lo puede hacer Porque tiene que esperar A las pets y demás Es más lento Sin embargo Matar mata Y como podéis ver Llevo 8 alientos En 3 elites No está mal Avanzamos un poquito más A ver si hay algo por aquí Me cuesta mucho Mantener las cosechas de almas Por la reducción de cooldowns Me cuesta mucho mantenerla Porque tengo que estar a mucho rango Entonces no me dejan Los cooldowns con la pasiva Pero bueno Ahí estamos Llevamos 8 Lo vamos a reposicionar Y vamos a recastear los gigantes Ahí están Ahora veréis como vuela todo Ahí tenemos otro elite Fijaos como va cayendo Ya ha caído el primero Y ahí cae el segundo Y ahí cae el tercero 4 alientes Es su finalidad O sea Lo que es la build funciona Yo voy bastante sobra de te También tenéis que tener en cuenta Que normalmente tú No juegas en T13 solo Entonces yo ahora mismo Me estoy enfocando De la dificultad de solo player Habrá que ver Si cuando lo juntemos Con más jugadores Esto sigue teniendo supervivencia O no Y nada gente Vamos a seguir A ver que tal Aquí recasteo los fetiches Para que se posicionen Aquí me hagan de muro Y voy a meterme A pillar cosechas Ahí estamos Les meto la posesión Y los elites Van a ir cayendo Ahí han caído los elites No tiene mayor complejidad Lo más difícil de esto Es que nos sepamos posicionar Y eso a poco que hayáis jugado Al médico brujo Lo sabréis hacer Mira Cosecha armas Y nos separamos Ahí les he cogido el agro Si fuéramos auténticos pros O estuviéramos en fallas muy altas Lo que estaríamos haciendo Sería ir moviéndonos alrededor Y pillarle el agro A todo lo que pudiéramos Haríamos una super pelota Y ahí es donde ya Los destruiríamos Fijaos que ahí por ejemplo Tenemos otro elite Aquí tenemos otro Y ya tenemos tres elites Vamos a sacar un cuarto elite Vamos a hacer Nos tiramos el paseo Entramos Y cambiamos Vale Ya llevamos cuatro elites Vamos a por ellos Simplemente Nos vamos a ir posicionando Haciendo un poquito de hit and run Nos vamos a separar Y vamos a tirar un montón de De tornados De posesiones De todo Ya ha caído el primer elite Ahora va a caer el segundo Nos reposicionamos Ya ha caído el segundo elite Como estáis comprobando Ha caído el tercero No tengo ningún problema De supervivencia No tengo ningún problema De prácticamente nada Mis puntos Paragon Influyen Pero bueno Lo que quiero que entendáis Es que Si yo voy tan sobrado aquí Vosotros con un hábil Un poquito peor Creo que podréis aguantar De sobra Y el objetivo Que es sacar tantos alientos Como sea posible Lo vais a cumplir igual Aquí estamos Vamos a seguir un poquito más Para que la veáis Que hemos empezado la falla media Si me da la impresión De que se ha terminado muy pronto Y fijaos Estoy cometiendo el error De no llevar la cosecha Almas bien tirada Tendría que estar tirándola Todo el rato Pero bueno Por suerte Me estoy reposicionando Rápido Y la puedo recuperar Aquí entro La pillo Y salgo Y van cayendo Fijaos que Mi mayor error O lo que peor Le podría sentar a esta build Es que yo me centré En atacar a algún bicho Por delante Yo le tire las habilidades Consumidoras a un bicho Que esté por delante Y mis pets Se ponen a pegarle Algo que está por detrás Que no ha recibido daño De esa habilidad Tened muy presente Que si las pets Están atacando a un grupo Y los miembros de ese grupo No han recibido Ninguna habilidad consumidora Mis pets No le están haciendo El buffo de daño De Zunimasa Así que Muy importante Que aquello a lo que Ellos estén atacando Si lleve Pues una posesión O un tornado Lo que sea Vamos a avanzar Un poquito más Aquí tenemos un goblin Goblin normal Fijaos Lo rápido Y lo fácil Que baja todo Vamos a ver Que le pasa al goblin Aquí pillamos esto Y Bueno Aquí es donde Vamos a intentar Recastear a los gigantes Los vamos a recastear Ahí en medio Gigantes y fetiches Y a ver lo que bajan Lo bueno también Es que Como tenemos el daño Enfocado por nosotros El daño de la posesión Nos podemos asegurar De que por ejemplo Un goblin no escape Lo malo Que como es otra build De fetiches Bueno De pets Es muy difícil Que podamos centrarnos En algún objetivo Ni target Como podría ser por ejemplo Un goblin gelatino O algo así Si tiene enemigos alrededor Ahí estamos Van bajando Baja todo bastante Con bastante facilidad Gente Ya sabéis La build Fue nerfeada Y aún así Esto sigue tirando No va tan sobrado Como antes Pero me tiene Bastante contento Va mejor De lo que Esperaba Tony Massa Yo no sé Si esta temporada Le han tocado algo Diría que no Pero me gusta Como está respondiendo Ahí nos vamos Reposicionando Además El no tener que llevar El paseo sin fin Aquí Nos beneficia Porque no estamos Teniendo que preocuparnos De quedarnos Estáticos Para ganar El bonus de daño Entonces No sé Lo hace más fácil Vale Aquí cae otro Y queda otro arbolito Cayo Ahí tenemos Otros tres alientos Vamos a probar A darle Muerte a lo que sea Que salga de aquí Reposicionamos Ahí ha caído otro élite Bueno Conclusión A estas alturas No sé cuánto Llevamos de falla Pero muy poquito 54 alientos Gente 54 alientos Hemos empezado La falla a mitad Llevaremos unos 5 minutillos de falla Llevamos 54 alientos No está mal Son 10 alientos Por minuto Quizá más Si vamos en grupo Sobre todo Y no somos nosotros Los que lo matamos Absolutamente todo Sería mucho más rápido Yo creo que esta build Se puede sacar fácilmente 100-150 alientos Cada 5 minutos Lo cual Pues es una cantidad Bastante decente Echad cuenta Son muchos alientos Por hora Vale Gente Espero que os haya molado Esta versión de Zuni Masa Como siempre tendréis La imagen de la build Ahora si Ya no está en RPP Ya no está sujeto A modificaciones Esta build la vais a tener Funcionando bien Durante 3 meses Así que ahora si vais a tener Imagen de la build La vais a tener Tanto la versión escrita De la build Como la imagen de la build En la descripción Como siempre Os pido perdón Por haber tardado Una semanita y pico En traerosla Pero ya sabéis que Después del último cambio He tenido que Probar 3 o 4 versiones Hasta que he encontrado Una que me ha gustado Como funcionaba Estuve a punto de darla Por perdida No me he terminado De convencer ninguna Pero bueno Al final esta versión Parece que está tirando Más o menos bien Gente Lo dicho Que os guste Que le saquéis partido Y que ya sabéis Que esta clase Sigue teniendo Un hábil de sabio La siguiente Si todo va bien Seguramente sea El cruzado Un poquito más Nos vemos Adiós